El asesinato de Mónica Ambriz En un intento de robo la asesinó brutalmente este sujeto El 16 de octubre raptó y asesinó a Mónica Ambriz El 17 de octubre asaltó a mano armada el banco localizado en Tara Boulevard El 25 de octubre en Forest Park asaltó a punta de pistola la paletería de Michoacán en Jonesboro Road El 23 de octubre robó a punta de pistola el Quixet Salón donde también enfrenta una acusación de asalto sexual en Stockbridge En Stockbridge también asaltó a punta de pistola el Dominican Hair Salón el 24 de octubre de este año El miércoles 3 de noviembre las autoridades de Clayton entrevistaron a un sujeto que había sido detenido por las autoridades del condado de Decalve En relación a otro robo a mano armada en Chamblee bajo el nombre de Gerardo Hernández, Gerardo O. Hernández y Artimio Hernández Él confesó que había raptado y asesinado brutalmente a Mónica Ambriz El cuerpo de Mónica fue localizado el 26 de octubre Mi nombre es oficial Alberto Soto con la policía de Clayton County Sí, el miércoles 3 de noviembre la policía de Clayton County entrevistó a un sospechoso que estaba en la custodia de Decalve County El sospechoso confesó con los cargos que se le imputaron de la persona identificada como Mónica Ambriz Que fue raptada aquí en Clayton County Al sospechoso se le imputó con los siguientes cargos Se le imputó con el caso de Mónica Ambriz Se le imputó con el caso de asesinato, violación, rapto, robo a mano armada, asalto agravado y robo de una persona en un vehículo de motor También con el caso del banco se le imputaron los cargos de robo a mano armada, asalto agravado, uso de un arma de fuego durante la comisión de un crimen y falso encarcelamiento Oye, nos llama mucho la atención la cantidad de crímenes que cometió este sujeto y nos duele mucho porque fue en contra de los hispanos ¿Se puede decir que solo su objetivo eran los hispanos? Así parece, así parece, todas las víctimas fueron hispanas y por eso queremos llegarle a todos los hispanos Que no tengan miedo en venir adelante si saben de que o fueron víctimas también de este sujeto Que también se hagan presentar, digan presente, tenemos oficiales como mi persona que hablamos español Que podemos ayudarle en español, todo es confidencial y no tiene nada que ver con el estado migratorio ¿Se puede decir que cuando fue secuestrada a Mónica, la asesinó este tipo en ese momento, después del rapto? ¿Qué fue lo que sucedió? Hasta eso ahí no le podría responder porque no tengo los detalles en ese aspecto Lo único sí que se sabe que el motivo fue el robo O sea que solamente fue el robo el motivo principal El motivo principal fue el robo, que lo llevó después a asesinarla, eso todavía está en investigación Nos concernó mucho la forma de cómo este sujeto cometió todos esos crímenes, todo un psicópata por decirlo de alguna manera Mucha gente, yo sé que por miedo a todas esas leyes de inmigración no se acerca a la policía ¿Qué le diría a toda nuestra gente? Que no tengan miedo, nosotros estamos aquí para servir a la comunidad Y especialmente las personas que son víctimas, pues no importa su estatus migratorio, son víctimas Y nosotros estamos aquí para ayudarle y el crimen es un crimen, se ha cometido un ciudadano o no ciudadano Pero nosotros no estamos aquí mirando ningún estatus legal, solamente el crimen, hay que condenarlo Y eso queremos dar la enseñanza a las personas que no importa si es víctima o tiene que venir Y como dicen en inglés, step forward, venir al frente y vamos a resolver el problema Esto nos lleva a reflexionar un poco y también a invitar a la gente a que denuncie los crímenes Porque estos crímenes se cometieron en contra de nuestra gente, nuestra gente hispana En contra de inocentes, ojalá que todos aquellos que fueron víctimas reporten crímenes Porque tenemos que cuidar mucho a nuestra comunidad Gracias por ver el video